Tú sabes, Michael, que te han hecho muchos desastres. Hay vidas que tienen una marca muy grande en nombre de Así te dice el Señor. Ay, mi madre. En nombre de una palabra profética se han construido los errores más grandes de la historia de la humanidad en personas comunes. O sea, hay gente que por llevarse de una supuesta autoridad espiritual que ha dicho, Así te dice el Señor, hoy día están atados a una relación fallida, a un matrimonio deshecho, a una situación tortuosa de la cual no saben cómo salir. Hay mucha gente con el corazón roto, hay mucha gente con la esperanza destruida porque sencillamente en nombre de la religiosidad le han enseñado que cuando alguien dice Así te dice el Señor, eso es palabra de Dios. Entonces, le tenemos tanto temor a no creer lo que alguien viene a decirnos diciendo, Así te dice el Señor, con una lengua mecánica, que nos arriesgamos a hacer cosas en honor a eso que estamos mirando. Yo conozco mujeres que tienen un matrimonio que parece un campo de batalla. Mujeres que están enamoradas de otra persona, casados con su actual esposo, porque sencillamente alguien dijo, no, tu esposa no es fulano, ese no fue el diseñado para ti, fue fulano. Y porque ellos creyeron, entonces se unieron en matrimonio con este, sabrá Dios si este le dio uno una ofrenda por atrás al supuesto profeta para que profetice sobre esa boda. Ahí están la gente casada y al final, como tú decías, están ligados a otra persona. Entonces hay desastres garrafales, gente que no saben cómo liberar su corazón, cómo sanar. Yo quiero decirte que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos rotos de alguna parte. Pero decía en una transmisión pasada que la parte más rota de una carayola sigue pintando. Nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, del conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos ser libres de toda esa malicia del enemigo que ya sea de un pasado tormentoso o sea de un error cometido ya cuando vinimos al evangelio. Nosotros estamos presos de esa malicia. Entonces, lo importante de todo esto, como tú decías, es confesar, buscar, claro que sí, un consejero, una persona cercana, que también eso tiene sus protocolos. Porque si usted es mujer, no es bueno que usted busque a un hombre para que la aconseje. Jamás. No funciona. Cuando viene a ver, usted viene con todas esas cargas, esa influencia demoníaca y cuando viene a ver, usted está en la cama con ese hombre que no es suyo. Entonces, el pecado se hace más grande y la situación se hace peor y la ligadura se hace más apretada. Entonces, lo bueno es que usted disierna y sepa a quién usted va a buscar para hablarle de esa situación. Dios, si usted le ora a Dios, Dios le va a dirigir donde alguien que pueda ayudarle en ese caso. En el caso que sea, mire, por grande y difícil que usted lo vea, a veces la situación para resolver eso es sencilla. El paso a la liberación está lo más cerca que usted se imagina. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él van a la vida, o sea, de él depende la vida, de él depende tu calidad de vida. Tú no fuiste llamado para estar en estos caminos, venir al evangelio, venir a tratar de vivir una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece y cargar toda toda esa angustia, todo ese dolor, todo ese resentimiento, toda esa culpa encima de ti. Por causa de la religión, por causa de una mala información, por causa de la falta de orientación, tú no tienes que vivir así. Tú no tienes que seguir sufriendo en tu alcoba, en tu cama con tu esposo, porque no se te sale del pensamiento, un evento que sufriste, ya sea de una violación, ya sea de una de un acoso. El acoso, el acoso es un tema que se convierte en un demonio que no te deja vivir, que no te deja respirar. Un pasado no manejado, se convierte en una cadena. La culpa, eso mata, eso te da un infarto con la culpa. La culpa, óyeme, la culpa es una de las estrategias que el enemigo utiliza para mantenernos presos. Y somos creyentes, somos evangélicos, sentimos a Dios, hablamos lengua, brincamos y pataleamos, pero la culpa, cuando nosotros nos encerramos en nuestro cuarto, que estamos tratando de orar y hacer nuestro tiempo de búsqueda de Dios, la culpa no nos deja. Es como una cárcel espiritual que no nos deja fluir, que no nos deja avanzar. Entonces es bueno que nosotros hagamos un ejercicio de desnudar nuestro corazón con la persona correcta en el tiempo apropiado. Busque información. Posiblemente la gente a la que usted se le va a acercar ha pasado por eso también. Todos hemos pasado por temas difíciles en nuestra vida. Todos vinimos a estos caminos rotos de alguna parte y todavía estamos luchando con situaciones que, gracias a Dios, ya Dios nos ha dado la madurez para ir sobre sobrellevándola. Pero usted y yo no tenemos que ser presos de ninguna de esas emociones. Tenemos que comenzar a gestionar esas emociones y saber que el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, es plenitud. Es usted sentirse libre de toda carga. Es usted levantar sus manos sin ir a mi contienda delante del Señor y usted recibir la aprobación que viene sobre su vida. No para encerrarse donde la gente no lo vea a llorar y a lamentarse y a vivir en un estado de confusión. No, ese no es el estado en el que tú debes estar cuando tú tienes a Dios dentro de ti. Cuando tú dices y cuando tú has profesado a un Cristo de poder en tu vida. Y yo quiero que la gente que nos está mirando, gente nueva creyente que nos está viendo, gente que quizás tiene mucho tiempo pero que no había recibido esta información, sepa que el evangelio es poder de Dios para el que cree. Que tú puedes ser libre de toda atadura, de toda persecución, de toda marca del pasado, de toda culpa, de toda carga del diablo. Tú eres libre cuando vienes a Jesús. No sucede quizás de inmediato, pero si tú comienzas a buscar los medios correctos, puedes ser libre de ese trauma del pasado, de esa violación, de ese rechazo que te hizo tu mamá, tu tía, tu abuela. La Biblia dice, escucha, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Cuánta gente marcada, porque tuvieron una infancia difícil, porque tuvieron una vida dura, porque sufrieron el abandono, el rechazo. Quizás se sienten huérfanos de padres vivos. Cuánta gente que se sienten incompletos porque no tuvieron a nadie que los apoyara, que los abrazara. Posiblemente muchos de nosotros también vivimos eso y hoy profesamos a un Cristo que da la libertad para nosotros saber que esto lo podemos utilizar como plataforma para elevarnos a nuevas dimensiones y ser utilizados por Dios para sanar a otros de la misma situación en la que tú te encuentras hoy. Dios te quiere sanar para que mañana tú seas un instrumento útil en sus manos y le digas a otros, sí, mi mamá también me abandonó. Sí, mi mamá también me dejó sola. Sí, yo también estuve ahí. ¿Cómo va a ser? Sí, a mí también me violaron. Y yo lo superé. El Señor me enseñó. Fui, busqué terapia. Busqué ayuda psicológica. Fui donde un psicólogo cristiano. Hice las cosas así, así, así. Y orientes a otros para que sean sobrevivientes también de lo que tú has sobrevivido. Mientras tú no superas un trauma, sigues siendo víctima de eso. Y Dios no te llamó a que tú seas víctima de eso. Dios te llamó a que seas un sobreviviente. Que tú puedas mañana decir, yo estuve ahí, pero ya no estoy más. Sino que estoy aquí. Y desde esta plataforma de la sanidad interior, de la libertad, de la felicidad, que es un estado de conciencia. Yo quiero que usted sepa, la felicidad es un estado de conciencia. No es ni un lugar, no es ni una casa, ni un carro, ni una persona. Por situaciones de ciclos que no han sido cerrados y de situaciones que no han sido superadas, es que hay tanta gente, Michael, que tiene apegos tóxicos emocionales. Gente que tú ves que eso dice, pero fulano sí es intenso. ¿Y qué es lo que le pasa? Y tú ves que tienen tres días hablando con un enamorado y ya están queriendo, están desesperados porque todo eso se viene a canalizar por un pasado de un abandono, miedo al abandono, miedo al rechazo. Gente que reacciona violentamente cuando alguien le dice que no quiere tener algo con ellos. Por eso tantos feminicidios, porque hay mucha gente rota en el mundo. Porque viene un hombre rechazado por su mamá, quizás, o viene un hombre de una niñez difícil, se encuentra con una mujer que la convierte y la pone en el lugar de su mamá, de su tía, de su abuela, y la convierte en su universo, en su todo. Llega un momento en que esa relación se rompe y ese hombre no puede lidiar con el rechazo ni con el abandono. Porque viene de una niñez donde fue rechazado y abandonado, pero no superó esa limitación, no superó ese trauma. Y cuando se encuentra en su vida real, en su vida de adulto, con que una mujer le dice, yo no quiero vivir más contigo, lo que se le mete en la cabeza, ok, ahora yo te voy a matar porque me rechazaron antes, yo no puedo lidiar con esto y no puedo. Entonces hay tanta gente rota en la vida, pero no tenemos que ser uno más de este montón. Nosotros podemos salir de esa situación, de rotura, de falta de baja autoestima, de falta de identidad. Nosotros podemos a través de Cristo, podemos hacerlo, pero eso no sucede de manera mágica. Tú tienes que encaminarte. Lo primero es identificar. Identificar. Tú diste el paso de fe. Lo primero es tú das tu paso de fe. ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. Tú das tu paso de fe y comienza entonces un proceso evolutivo, evolutivo, la evolución del alma. Oye, comienza tu alma a evolucionar. Escúcheme, yo sé que usted tiene problemas con la palabra evolución, porque piensas que cuando se habla de evolucionar, están negando a Dios. No, yo te estoy hablando de evolución, de cambio, de ascenso de nivel. Te van cambiando de posición. Te van llevando a otro punto donde tú despiertas en tu conciencia y te das cuenta que tú no eres el producto entre una relación sexual entre tu mamá y tu papá. No. Que tú eres el producto de un plan divino, del plan de Dios que viene de atrás de la eternidad y que Dios solamente utilizó como excusa y como vehículo a tu mamá y a tu papá que se pusieron contentosos, se lubricaron las partes, hicieron cóncavo y convexo y ese fue el vehículo que Dios dijo, ok, ahora mi hijo va para allá. Fuá. Y ahí sucedió la concepción y naciste tú. Todo esto que te estoy diciendo va por encima de si cuando tú vienes al mundo y esa mujer te pujó o le hicieron cesárea, ella te quiso o no. Eso no tiene que ver con eso, mi amor. El primero que te amó y te quiso fue Dios que te trajo, que te trajo, que utilizó ese vientre y permitió que tú no fueras un aborto espontáneo ni que le practicaran un aborto a esa mujer que te parió. Escucha lo que te estoy diciendo. Tú que has sufrido porque tu mamá no te quiso, porque te maltrató, porque te golpeó. Bienvenido a mi mundo, mi amor. Bienvenido a nuestro mundo. Muchos de nosotros también lo fuimos, pero hemos encontrado en Cristo que nuestro propósito no se circunscribe a la que nos parió y gloria a Dios por la que nos parió y gloria a Dios por la que nos crió y gloria a Dios. Honramos a todas las madres a propósito de que el domingo es el día de las madres dominicanas, pero lo tuyo no tiene que ver con tu madre. Lo tuyo tiene que ver con tu matriz. Ay, Dios mío, que está en el cielo. Tú fuiste concebido en la mente de Dios, que muchos teólogos, con el permiso de los teólogos que dicen que Dios no tiene mente, que Dios no piensa. Bueno, todo lenguaje antropomórfico es para nosotros, nuestra limitada de entendimiento, poder procesar de lo que estamos hablando. Entonces, de la mente, el corazón, la matriz de Dios. Oye, ahora, la matriz de Dios. Tú naciste y fuiste puesta en la matriz de tu mamá para que esa mujer diera luz un propósito con dos pies, con ojos, con orejas. O sea, si tu mamá te abandonó, yo sé que te dolió, porque todo niño necesita una madre que lo abrace, que lo arrulle, pero si no la tuviste, te vas a quedar, te vas a echar a morir. Tienes que mirar a Dios antes que a tu mamá. Tienes que ver que de Dios fue que dependió que tú vinieras a la tierra. Tú sabes cuánta gente aborta espontáneamente se le sale al niño de la matriz. Tú sabes cuánta gente van a una clínica y dicen, yo no quiero este muchacho, sáquenmelo. Tú sabes cuánta gente se beben un té de cácara del tallo del aguacate y de raíz de que yo qué y de que se yo qué para abortar a un muchacho. Más tú naciste, estás aquí. Tú eres parte del plan divino. Tú no estás en esta tierra para tú comer arroz y con aguacate. Tú estás aquí porque Dios quiere usarte como instrumento. Así que es tiempo de que alguien te diga en tu cara que tú no eres lo que el otro quiere que tú seas, que tú eres lo que Dios dijo que tú eres. Porque mucha gente está hoy, escucha, hay gente que está hoy todavía limitada y llorando porque fulano me dijo que yo estoy en una basura. ¿Por qué sabe fulano quién tú eres? El que sabe quién tú eres, Dios, ve a él y pregúntale, Señor, mírame aquí. Óyeme, no hay nadie que conozca mejor su creación que el creador. El que inventó el teléfono, el iPhone, es que sabe como que todo sabe de arriba abajo. Tú no puedes ir donde hay gente que no sabe de cosas de calidad a preguntarle quién tú eres, mi amor, porque es que ellos no saben, no saben ellos ni quiénes son ellos. Ahora para ellos venir a decirte y tú sentirte mal porque fulano te insultó. No, Señor, el que sabe de identidad, el que sabe de llamado, el que sabe de propósito es el Dios del cielo, el que nosotros te estamos predicando constantemente, porque esto no es solamente para hacerte escapar aquí del infierno, esto es para que tú camines en esta tierra con un propósito y que tú no andes por ahí mirando para arriba y para abajo con la boca abierta, como mucha gente que están ocupando un lugar en el espacio gastándome el aire que yo me puedo respirar. No, Señor, tú eres un llamado de Dios escogido. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina